¡Gracias! ¡Muchas gracias! Ahora, ¿cómo ha ido? Pues, primero recibí un mensaje de mi amiga Olivia Buccio, gran actriz y canadante de teatro y de televisión. Y me dice, amiga, necesito tus teléfonos porque te están buscando para Cats. No sabía si era una buena Cats. Ok, ya se los di. Y después ya me hablaban de la oficina del señor Gerardo Quiroz. Y ya fue su oficina y me hizo la propuesta y pues obviamente que acepté, que me encanta. Obviamente, toda la gente tuviera como la gran veleta de cabaret. ¿Pero ya habías trabajado en el musical? No, en el musical no. Lo más musical que he hecho es mi monólogo musical. Tu monólogo, por supuesto. Que escribí, que es mi vida amatoria. Y de alguna manera es que en el universo todo es de verdad perfecto porque yo no sabía que me iba a salir esta bella oportunidad de hacer Isabela en Cats. Y mi monólogo de alguna manera pues me foguió y estuve ocho meses con esa puesta. Y entonces me dio todas las herramientas para atreverme a subirme a Cats. Tal vez me hubiera dado mucho miedo si no hubiera tenido esa experiencia actoral y musical que tuve antes. ¿Cómo logras transformarte con Isabela y cuánto tiempo tardan en hacer este maquillaje? Pues me tardan dos horas en maquillar, Manu Cota, que es el maquinista. Y después ya empezar, ya desde que me está maquillando estoy vocalizando, estoy calentando un poco mi voz. Y ya me empiezo a hacer mi diálogo interno de la soledad, de la desolación que siente Isabela por haber abandonado su manada y ahora quiere regresar. Pero ya no es bien aceptada y durante toda la obra sufre mucho, sufre mucho desprecio, mucho rechazo, arañazos, arpasos y empujones. Como si no te queremos aquí, ¿no? Y siempre humilde, pero siempre digna. O sea, Isabela nunca pierde la dignidad. Es maravilloso poder verte, no se la pierda a mí. Aparte de estar aquí en cines con tus espectáculos, ¿cines con el monólogo? El monólogo lo descansé después de ocho meses porque me sale Cats y me sale Grandiosa. Y he andado de gira, o sea, estrené Cats y aparte ando de gira con Cats. Yo soy la que hasta ahorita he hecho la gira y también la gira con Grandiosas, entonces no soy Wonder Woman. Tengo una duda antes de irnos. Sí. Tú estás cada tres semanas, ¿me parece? Cada dos semanas. Sí, cada dos semanas. Estás en la gira, pero aquí estás cada dos semanas, ¿verdad? Aquí cada dos semanas. Esto me permite también hacer mi otro trabajo individual con Grandiosas, que ya vamos a cerrar la gira. Ya estamos, ya nos tomamos las fotos de la nueva sesión de fotos para Grandiosas 2014. Entonces, sí, está fuerte. Entonces, mis fechas ahorita son, bueno, estas. Y en septiembre tengo dos o tres. Perfecto. Tengo tres en septiembre. Y luego en octubre y así. Pero eso lo pueden checar en cartelera. Así saben con quién Grisabela les toca, pero con cualquier Grisabela que la vean. Les va a fascinar porque Katz es maravilloso. Las demás Grisabelas están maravillosas. Ana Sirré, Natalia Sosa, que acaba de subir a Katz, que es maravillosa actriz y cantante. Claro, Dios. Y yo, somos las Grisabelas. Y Olivia Buccio también hace, también se va sumando a Grisabela. Perfecto. Pues ahora sí, te agradecemos mucho. Esperamos que pronto te hagamos también en Grandiosas 2014. Gracias. Y amigos de la Firmada continúen aquí en el video. Gracias, Olivia. ¡Wiuuu!